Más de 350 bailarines de todo el Perú se dieron cita para demostrar lo que saben hacer. 12 horas intensivas de casting con el objetivo de encontrar a los mejores. ¡Buenos días! ¡Buenas! ¡Un aplauso para ustedes! Me emociona, como en todos los demás grupos, ver muchas caras nuevas. Me llena de orgullo haber podido conocer tanto talento y enfoque. Recién he venido de Trujillo directamente para el casting. Me impulsé a venir a esta audición porque sé que su show es a uno. Creo que nos hace exigirnos como bailarines. Para mí bailar con Daniela sería incluido. La selección no fue nada fácil. Esta definitivamente ha sido una experiencia inolvidable. Quiero presentarles a los profesores que tengo para que los conozcan. Diego Milla. Daniela Sainz. El grandioso Waldir Felipo. Aprovechen este espacio porque está puesto por y para ustedes hoy. Gracias chicos. Los números que pasan. 13, 19, 20. Ha sido un placer conocerlos a todos, a los que acaban de pasar al siguiente filtro. Gracias chicos. Me gustó un montón como se dio el proceso. Espero que en el siguiente filtro nos siga yendo así como súper. A mí me ha encantado y qué bueno que una artista como ella dé la oportunidad a más artistas, bailarines. Las chicas que voy medicionando. ¿Cómo les pasa? Y al principio estaba mirando nerviosas. Bueno, no y todo. La idea es como estar con toda la seguridad del mundo, un montón de confianza y demostrar su talento. Sabemos que esta audición no iba a ser como cualquiera. Esta audición de verdad iba a ser súper patinadora. Yo sé que me voy a ir increíble. Las audiciones me encantan. Yo me siento muy feliz porque Daniela Arcura es una de mis artistas favoritas. ¿Qué quieren? Bienvenidos. Si no, pues ha sido un tirazo de a bich. Hay que llegar a ver sus pies. Siempre pa'lante pa' bailar, que echan pa'lante. Siempre pa'lante pa' gozar, que echan pa'lante. ¡Ay, es que es eso! ¡Bajita! ¡Bajita! ¡Cálida! 136, 93, 44, 71 y 100 para este lado. ¡Oye, José! ¡Familia, ya tengo completo a mi nuevo equipo de baile. Y se van a sorprender de todo lo que verán en el concierto este 10 de agosto. ¡Bajita, familia! ¡Familia! ¿Están listos?